¡Feliz que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz! Hola Luis, bienvenido. Vaquero Jauregui nos manda un mensaje, dice por favor saluden a Montserrat Guadalupe Soto unas dos o tres veces para escucharlo. Montserrat Guadalupe Soto de parte de Vaquero Jauregui, ahí está, saludotes. Montserrat Guadalupe Soto, Montserrat Guadalupe. ¡Soto no! ¡Soto! ¡Soto! ¡Con ese! ¡Un fuerte abrazo mis hermanos! ¡Y se la come toda también! ¡Ah, dale! Daniela Alejandra Areva, los saludotes. Bueno, dice... ¡Saludos al Churrumay! ¡Yo te mando estos ramos a ver si te quitan lo menso! ¡Ándale Marina! Bueno, gracias Marina. Como dice, saludos, par de dos, Javier del Toro, ahí está metido en el Facebook, Jesús Díaz, dice ¡Ya llegué! ¡Ándale! ¡Muy bien! San Javier está viendo el video, no sé si ese al hospital que nos está viendo. ¡San Javier, saludos! ¡Alguna promoción! ¡San Javier, saludos! Oye, saludos, dice, soy Julio de Sabrita, saludos. Saludos al buen Julio, que también cierra de escucha desde que yo estaba chiquita. Saludos al astillero, municipio de Cuquío, Jalisco, a la gente del astillero. ¡Saludos! Dice, buenos días, buena callada, su amiga Lupita desde Boston, Massachusetts. Lupita hasta Boston. Lupita, saludotes. Lucy Arana también está ahí, dice, ¡Ey, hola! ¡Hola, Lucy! ¡Hola, oye! Tan sexy como siempre, callado, te amo, dice... Rubis Tavis. Rubis Tavis, mija, tú, este, sí sabes reconocer lo que es la belleza. ¡Astracta, pero belleza, al fin de cuentas! Tiffany Parra, a Gris Mesa también saludotes, al Frenchies que ahí está viendo la transmisión, a Diana Lorena y a todos los que están ahí, bienvenidos. Ojalá que se quede con nosotros, porque el día de hoy, pues es momento de reflexionar, porque aunque sea jueves y porque aunque haya empezado el día de la patada para muchos, incluyéndonos, la vida puede cambiar y es solo un mal momento, no es toda la vida mala. No, no le vayas a decir al ingeniero, por favor. Yo creo que ya escuchó, yo creo que ya escuchó y está arreglándonos desde allá, desde su guarida. Saludos a Israel, al Chavita y al Lázaro. Dice Lázaro que cuánto le vas a aportar a tus mugrosas chivas o te tiemblan. No, sí le tiemblan, pero no sé si quieras aportar. Mira, te voy a decir una cosa, la tembladera sí la traigo siempre, pero no voy a apostar nunca jamás. Ok. Nunca jamás a un americanista. Nunca, nunca. ¡Oye! ¿Por qué? Bueno, ¿sabes qué? Ay, los del Atlas no apuestan, güey. Hasta que me pague Chuyito el Pintor. A ver, permíteme. A ver, permíteme. Y dos güeyes que están allá, uno en Tonalá que no me ha pagado. A ver, permíteme, pero permíteme. Tú, en un programa, le condonaste la deuda a Chuyito el Pintor. No puedes pedirle que hoy te pague. No puedes pedirle que hoy te pague. Si ya le dijiste que ya estaba bien así. Pues, de todo modo, si no le hubiera dicho eso, no me hubiera pagado. Ah, pero... O sea, es como para descartar. A ver, pero entonces dices, no voy a volver a apostar hasta que me pague. No te va a pagar porque ya se lo perdonaste. Entonces, ¿qué significa? Que te la... No, no, aparte de eso. Que estás haciendo un comentario absurdo porque no le confías a tu equipo. ¿Cuándo voy a apostar entonces con un americanista? Pues... ¿Según lo que acabo de decir? Pues, nunca. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Nunca. Por eso. Como Chuyito el Pintor, nunca me va a pagar. Pero no porque... También porque le condoné la deuda. Primero. Porque no me iba a pagar porque le salieron otros planes. Otros proyectos. Otros proyectos. Entonces, jamás, porque no pagan. Ay, no. Bueno, entonces te tiembla. Te tiembla y no vas a apostar. Gracias. Saludos, Guara Callado. Para Pepe, que es su fan. Y otro para el Mike, que le decimos el tragedias. Hoy así te vamos a poner a ti también. El tragedias. Sí, hoy sí. El tragedias de parte de Cristian. Saludos. Arriba las águilas, dice. ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¿Quién más? Espérame. Es que Lucecita Sánchez también. Nos habían pedido un saludo para su mamá. A la mamá de alguien. Saludos desde Bogotá, Claudia. Claudia. Nudelos, saludotes. Hasta Bogotá. Saludos. Aquí en la del Fresno. Un abrazo. ¿Qué? ¿Cómo en la del Fresno? Es que aquí en la del Fresno es Bogotá, Brasil, Colombia. Ella no está en la del Fresno. Aquí son las calles, aquí en la colonia del Fresno. Ay, no. Voy por carretera hacia Amacueca de Enrique Ayala. Muchas gracias. Espero que sí manden mi saludo. Tráete unas pitallas de Amacueca. Ah, no es tiempo ahorita. No seas payaso. Bueno, pues. Yo encontré el otro, saludos. Va al otro año. A una mamá. Ah, a Doya Mari de parte de su hija Alejandra. Saludotes. No te confundas, callado. Es puro miedo. Ay, sí. Sí, sí. No sabes, güey. Sí, 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 sí creo. Tengo, mira. Mil dólares para apostar. ¡No! Oye, te está diciendo el Junior que apuestes y que te valga berenjena lo del chullito. Tengo mil dólares para apostar, pero no los voy a apostar con los americanistas. No es cierto. No los voy a apostar. No tienes. Y aquí los traigo en la bolsa. Son $300 de aquí a la quincena, güey. Aquí los traigo en la bolsa y casados, güey. Casados con mi vieja, porque ella ya los trae. Ya, callado, te apuesto $200, ¿cómo ves? ¿$200 qué, güey? ¿Qué no? Ah, $200 dólares. No son $2 dólares, güey. Vas a andar acá llorándole a los $200 pesitos. Ya, ¿te callas? Callado, yo te apuesto y te pago lo del chullito el pintor cigano. ¿Soy águilas o te tiembla, callado? Eso dice Gabriel. Son muy bocones. Yo no sé. Son muy bocones. Ya cuando les agarra la palabra y pierdan, güeyes, porque ya escucharon. El tinto dijo que dos a uno vamos a ganar. Ya, 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 ya. Dos a uno. ¿Van mil pesos, callado? Y ya lo vas a decir, me salió otro proyecto. ¿Van mil pesos, dice el Junior? ¿Junior a dame? Sí. Ese güey, a ese güey sí le anda apostando. Ay, ay, cosita hermosa. No, porque pienso que ese güey sí. No, que quede mal. Si no lo bloqueo, güey. ¡Oye! Mira, si te queda mal, yo me voy con él a pagar la deuda y ya tú te quedas aquí arreglar el asunto. Pero, ¿por qué es la deuda? La deuda me la tendrías que pagar tú a mí. Sí, bueno, pero pues voy a cobrarle, güey. Arreglo el asunto y me vengo. Tú lo que quieres es ir allá. No, no te voy a dejar ir, fíjate. ¡Ándale! ¿Sí o no? No vas a apostar nada. Al Junior sí le voy a apostar mil bolas. Junior, sí te voy a apostar mil, güey. Ya está casado. ¿O se hace? A ver, saca. Dos, cuatro, seis, siete. ¡Ay, no ajusto! Ahí están los mil varos, güey, casados ya. ¡Mámelos! ¿Y tú por qué los agarra? Como las viejitas. Se te va a meter una chichi. ¡Ay! ¡Qué menudo coronavirus! ¡Me lo andaba olvidando! Se te va a meter al rato una chichi con... La interrogación, la admiración, el punto, la coma, los puntos suspensivos y todo. Bueno, pues hoy tenemos una gran lección con algo que desde muy chiquitos sabemos que existe, pero a veces no sabemos o no entendemos bien. Y a raíz de entender esto en tema de escuela, nos vamos a reflexionar también en tema de vida. Y estoy hablando de la importancia que es una coma, una coma. Cuando usted está hablando de ese palito así que va atravesadito chiquito acá abajo, la coma, la importancia y la riqueza que es poner y usar por consecuencia en la vida una coma. La comilla es importante. ¡La coma, güey! Es la coma, pues. Es lo mismo, ¿no? Fíjese nada más. Una coma puede ser esa pausa en la que cambie completamente las cosas. ¡Ahí le va! No coma, no coma, espere. Sin la coma, no espere, no espere, no espere. ¿Sí entiendes? Sí, sí. No espere. Y en la otra, ¡no! ¡Espere! Una coma puede ser la solución. Chéquese y analice bien esto. Vamos a perder. Coma. Poco se resolvió. ¿Qué estás diciendo? Estás afirmando. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Sí, en la coma ahí cambia prácticamente todo el significado. El sentido en dónde está, dónde la pones, en dónde es que va esa coma. Vamos a perder poco. O sea, sí vamos a perder, pero poco, porque ya se resolvió. Y en la otra, sin ponerla donde tenía que ser, vamos a perder. O sea, todo por completo. Ya se perdió todo porque no se resolvió nada. Una coma cambia una opinión. Imagínese. No queremos saber. ¿Qué te está diciendo? No queremos saber. No quiere. Así como, no nos interesa. No queremos saber. Pero si tú usas esta coma, esa pausita, es no. Entonces, no, espérate, no te vayas, güey, espérate. No, no, no. Queremos saber. Platícanos. Y la coma puede condenar o salvar. Escuche bien. No tenga clemencia. O sea, los están ahí torturando, golpeando, maltratando. No tenga clemencia. No tenga clemencia. Pues, toma, le doy más. ¿Sí o no? Sí, sí, que le den. Y entonces, si tú usas esa coma, ¡No! ¡Tenga clemencia, por favor! Por favor, bájele, bájele, güey, párele. No, por favor, tenga clemencia. ¿Te das cuenta? Eso es de escuela. Eso los niños lo tuvieron que haber aprendido. Si ya fueron a dos, a segundo, tercero, ya lo saben usar la coma. El callado también la sabe usar. Callado se la coma a todas. Pero esa es otra historia. Pero una coma, sin duda alguna, hace la diferencia entre dos puntos de vista, entre dos cosas. ¿Por qué lo agarré esto el día de hoy para reflexión? Porque así como la coma, en los puntos de vista, en las expresiones que usamos diario, si esa coma significa esa pequeña pausa entre lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, entonces se vale que a nuestra vida le agreguemos esa comita el día de hoy. ¿A qué me refiero? Son las 10.40. En mi vida, le pongo esa pequeña comita y me doy esa pausa para disfrutar, por ejemplo, de mi café. Ándale. Una coma ahorita, por favor. En la vida, le doy esa pequeña pausita poniendo una coma entre el estar lavando, el estar haciendo la comida, el estar trapeando, el estar barriendo, el estar atendiendo a los hijos y de esas que ya estás todo cansado, todo estresada, se vale ponerle esa comita a tu vida, tu pausa en la vida para relajarte, para descansar, para a lo mejor ver una película, para a lo mejor platicar con tu amiga, salir con el novio. ¿A qué voy con esto? Que no todo en la vida tiene que ser carrereado, que no todo en la vida tiene que ser corrido, porque acuérdate cómo cambió la expresión sin la coma, igual así puede cambiar tu vida si le agregas esa pequeña comita el día de hoy a lo que estés haciendo y le des esa pausita para ti o para los tuyos. Así es que te das cuenta de la riqueza de la coma. De mañana en adelante voy a aplicar la coma. Por favor. Siempre que veo a mi suegra le digo, suegra, ¿cómo amaneció? Ajá. Ahora voy a agregarle la comita. Suegra, ¿cómo amaneció? No seas payaso. No seas payaso, tarot. No bueno, yo le voy a preguntar cómo sea con coma. ¿qué tal? ¿dónde estás? Pues lo como, amaneció y ahí la mamá. Bueno, reflexión de mañana hoy señores y señores, feliz jueves, quédense con nosotros a través de fiesta mexicana, contentos, este, con cosas, situaciones, porque estamos en vivo desde aquí desde la cabina, mire, ahí está el bonito logo, aquí está el color azul que nos domina por todos lados, que nos caracteriza, aquí está este mueble, acá el menso del callado, este mueble muy viejo por cierto pero aquí está y bueno pues con el gusto de acompañarles que tengan un gran día, cuídense mucho abrazos para todos que se nos pasen genial, que les digo yo aquí batallaré